Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-888-444. Denuncian que en la zona de la Pampa de la Isla, los inmensos baches son un gran peligro para los conductores y dañan a los motorizados. Piden a las autoridades arreglar estas avenidas y calles. Denuncian que en la zona del Segundo Anillo, afuera de un conocido cine, los taxis se estacionan en doble y triple fila, causando un caos vehicular en este lugar. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-888-444. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-888-444. Una persona reporta que cayó un árbol en el techo de su casa y la de su vecino. Reclama porque las autoridades del medio ambiente no controlan el riesgo de algunos árboles antiguos. Así se encuentra en muy mal estado la carretera a Camiri, sobre todo el tramo entre Pedro Lorenzo y Vacilos. Los baches están bastante grandes y muchos autos revientan sus llantas. Esperan que esto no lleve a pérdida de vidas humanas y recién reaccionen las autoridades. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-888-444.